¿Qué tal amigos de hoy 89.7? Yo soy Ruby González y estamos aquí nuevamente en nuestra cotizada sección de Oye de Cine y hoy me siento muy contenta, muy feliz porque estoy al lado de todo multifacético artista, escritor, guionista, comediante y estoy hablando claro de Miguel Burra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tan bonita presentación, muy completa Todo bien, estábamos comentando que la verdad el tráfico de la ciudad está un poco complejo venir a Santa Fe es todo un tema, pero ¿qué tal? Sí, bueno, ahora que nos queríamos venir en el cablebus pero también hay fila porque está de moda Está de moda, de hecho yo vi un video en el que la gente se forma horas para estar en el cablebus Sí, más que juego de Disney Y hablando de cosas así como que bien aventuradas, tú ahorita estás en un proyecto le comentaba que parte del equipo de Oye estuvo en la alfombra roja para presentar la leyenda del dragón y tú dijiste que es tu primer proyecto, pues sí, donde estás infantil Sí, claro, pues casi siempre me dedico más a la comedia para adultos O sea, no porno, pero comedia más bien para un público más adulto Y ahora esta película donde me invitaron a hacer la voz de Dancy, que es un dragón cotorrón Cotorrón, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo llegó este proyecto a ti? Porque evidentemente este doblaje es algún tema complicado, ¿no? Porque es de la voz, muchas veces que no ven ni siquiera las escenas, ¿no? Que las graban por partes, ¿no? ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo llegó hacia ti? Pues evidentemente por mi parecido con el dragón Es un parecido físico directo Es un parecido físico directo por mis bigotes y mi poderoso aliento Pero pues por una invitación, la verdad es que fue una invitación Y pues no dudé porque es una película que está muy padre Que tiene un mensaje bastante chido que seguramente ahora platicaremos Y pues ser el protagonista en una película infantil Que no es para niños tan chiquititos Nos dimos cuenta ayer porque llevamos unos niños chiquitos y me dijeron Tiene sus partes aburridas Pero para un poquito más grandes de los chiquititos está muy bien Porque tiene un mensaje bastante chido Y quería que mi hija pudiera ver algunos de mis proyectos Sin que le tuviera que explicar las groserías que digo Y justo hablando de este personaje ¿Cuáles sientes tú que son estas similitudes entre el personaje del dragón? Este Dancy y pues tú Creo que tiene características muy particulares Porque digamos el dragón como lo tenemos todos en la mente Es un personaje digamos milenario como lleno de sabiduría y así Y este dragón de principio sí parece ser así un sabio que va a guiar y tal Pero se encuentra con Pink que es una niña que al final No al final de la película pero sino al final de que cuando se conocen Se da cuenta de que ella también tiene muchas cosas que enseñarle Y que haciendo equipo van a poder lograr el objetivo que tienen dentro de esta película Una vez que te llegó la propuesta de este proyecto ¿Cómo tú te preparaste para este papel? Porque ya lo comentábamos al principio No es nada fácil una ser actor así pues de imagen Y otra muchas veces pues darle tu voz a un personaje ¿Cómo fue esa preparación? Pues la verdad no tuvimos mucho tiempo Pero este tomando muchas cosas frías para que se me hiciera voz de dragón Este fue mi mayor preparación Pero no digo pues pensando más o menos en En la personalidad que queríamos darle Al dragón y fijándome digamos en los viejitos que tengo alrededor Este y pues tratando de darle esa personalidad buscando referencias ¿Qué tipo de referencias? O sea si buscaste como inspiraciones Bueno sí además digo muchas de las películas que me gustan Tienen como estos grandes maestros Aunque este te digo finalmente no es solamente el maestro Sino también se convierte en aprendiz Pero el señor Miyagi y los maestros que hay en Dragon Ball Y en este tipo de caricaturas pues me gustan a mí mucho Y traté de buscar un poco de ese tipo de referencias Desde hace tiempo tú ya habías pensado o considerado estar en un proyecto así de doblaje Así que tenga que ver con algo infantil O fue así que llegó Sí, no digo este llegó por sí mismo Pero sí también me gusta mucho la animación Y siempre lo había pensado Pero pues solamente que lo produzca yo mismo ¿Cuál fue esa transición de estar, pues lo comentabas al principio No estar en proyectos así, ahora sí que para adultos Para, con algunos chistes como de albures y todo eso Y cómo pasar a este tipo de lenguaje como que ya más pues sí infantil Ahora sí que coloquial ¿Cómo fue pasar de esa transición? Bueno en esta película el lenguaje no es muy coloquial Por eso creo que no es tan para chiquitos Porque tiene un montón de complejidad Porque se desarrolla en la china imperial Y entonces hay un montón de términos ahí que pueden llegar a ser complicados Pero bueno la transición pues muy amable Digamos la verdad es que es muy divertido hacer uso de otras herramientas Para poder darle vida a un personaje Que no solamente es el cuerpo, los gestos y los movimientos Sino utilizar el cuerpo de alguien más en el mejor de los sentidos Que en este caso es el de Dancy el dragón Y cómo se mueve él para poder interpretar Son otras herramientas Y hablando justo de esta película Que de hecho se estrena mañana 10 de octubre ¿Qué mensaje le darías a esas personas Que pues dices que esta película No es así como que tan infantil Porque tiene un gran mensaje Yo creo que ahorita lo que hemos visto En la industria Pues sí del entretenimiento Por ejemplo no sé Intensamente Que viene con un mensaje ya más llegador O sea como de pensarle De psicología ¿Qué le dirías a esos niños Adolescentes o personas en público general Para que vayan a verla? Pues creo que Bueno que además de ser una película Que tiene un mensaje Es una película de aventuras No es una película de princesas Que está como buscando este sueño De castillos y bosques mágicos Sino una que se desarrolla En un momento histórico interesante En un escenario muy interesante Como es China Y que tiene un mensaje bastante poderoso Que es que aunque parezca Que tienes un destino predeterminado O que tienes un camino que seguir Es decisión tuya Cómo lo enfrentas Y qué desviaciones quieres tomar Ok me gusta Sí justo en el trailer Lo que aparece es esta aventura Y esta animación Que si no me equivoco Es en 2D ¿no? En 2D Y tiene mucho como una leyenda ¿no? Literal La leyenda del dragón Es contado como esta leyenda ¿Cuál consideras en la parte del doblaje Que fue la parte como que más desafiante De tu personaje? Porque si tiene así como sus tonos graves ¿no? O sea ¿Fue difícil conseguirlos? No la verdad es que O sea puedo llegar ahí muy rápido No hay necesidad ni de nada Pero este Creo que lo Lo realmente desafiante De un proyecto así Es Entender el proceso De un personaje Que Que ya existe Digamos ¿no? No lo estás creando tú Desde cero Como Como actor Como cuando Haces una serie O una película Tú abordas al personaje Y le pones tú Las características Y en este caso Es un personaje que ya existe Al que solamente Le tienes que poner la voz Entonces hay que Es un proceso Totalmente distinto Que No me había tocado Tantas veces Y que Aún así Digamos Es una parte muy divertida Del oficio Y que disfruté mucho Y hablando De esta interacción Con el elenco Por ejemplo Con tu Coprotagonista Que es Lucerito Me dijeras ¿Cómo fue trabajar con ella? Bueno ya no le decimos Lucerito Porque no está tan bebé No a ella Le gusta que le digan Lucero La verdad es que Este trabajo Del doblaje Casi nunca te ves Con los demás actores O sea Tú vas un día Haces tu voz Luego va ella Otro día Y hace la suya Y después la escuchas Para tener las referencias Pero no nos conocíamos Hasta ayer En realidad O sea Bueno Los habíamos visto Apenas se vieron ayer Pero así de platicar Directamente La verdad es que Apenas ayer nos conocimos Pero teníamos Más o menos La misma visión Sobre el proyecto Y sobre Y sobre La importancia Del mensaje Que tiene la película ¿No? De 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 Seguir Luchando Decíamos ayer Muchas metáforas Sobre este mismo tema Que era Como Es como si entras Al maxi túnel De Acapulco Que Tú no sabes A qué hora se va a acabar Y ya estás en la oscuridad Plena En medio de De eso Y dices Ya no se va a acabar Pero si sigues avanzando Seguramente vas a llegar A volver a ver la luz Y creo que ese es un poco Metafóricamente Lo que Lo que plantea La película ¿No? Que Que hay que seguir avanzando Claro Yo creo que si Ese es un mensaje Muy importante Y Sin spoilers ¿Cuál Fue tu escena favorita? O que O sea Que dijiste Ese es el momento En el que Soy ese personaje Soy Soy Dancy El dragón Y Me estoy Escuchando Pues Digo Hay varias Pero como te digo En realidad Aunque parezca Que el dragón Es el que guía El camino de Ping Hay muchos momentos En que se Invierten Se invierten Los estatus Y Ping Tiene que Arrear Al dragón O sea El dragón También hay veces Que se da por vencido Hay una escena Donde Este Se le hace una rajadita En el ala Al dragón Y este Y Ping Se lo cose ¿No? Y ahí se ve Que también Este personaje Milenario Y gigantesco Pues también Es vulnerable Y Y una niñita De 10 11 años En realidad También lo puede sacar Del apuro Claro Yo creo Que es este Momento En el que Muchos niños Se van a sentir Inspirados En esta historia Sobre todo Por el compañerismo ¿No? La lealtad Porque si al principio No se llevan Como que bien Pero al final de cuentas Tienen una misión ¿No? De los dragones Salvar el último El último huevo Del dragón Y esto Y ya casi Para finalizar Esta entrevista ¿Tú quieres participar En más proyectos Del doblaje? Porque evidentemente Noto que te gustó Muchísimo Pertenecer En algo diferente ¿No? En este En este producto infantil ¿Vas a seguir con el doblaje? Sí, claro O sea Si me siguen invitando Yo con mucho gusto Seguiré Este Internándome En esta nueva área De la actuación Y próximos proyectos Porque ahorita Recientemente Veo que estás en Que estuviste en ¿Quién lo mató? Y llegaron de noche De hecho Esta serie Que apenas está En la plataforma De Beats Este ¿Qué más se viene Para ti? Debería ser un solo título ¿No? ¿Quién lo mató Y llegaron de noche? Pero son dos diferentes Son dos diferentes Pero me gustó Esa función Bueno Hay una Hay una serie Que también se estrenó Hace poquito Que está en En Amazon Que se llama Nadie nos va a extrañar Que está muy padre Muy padre Sí Estos Estos dos son los No ¿Quién lo mató? Ya lleva mucho Sí Ya lleva bastante tiempo Pero Estuviste Son como los más streameados ¿No? De Literal Por ejemplo Nadie nos va a extrañar Si es esta serie También va muy bien Va muy bien Va muy bien Y faltan un par de cosas Que filmé el año pasado Este Una película Y una serie Que no sé cuándo Se van a estrenar Pero seguramente pronto Y estoy escribiendo Nuevos proyectos Para empezar a producir El año que entra Eso Muy bien Miguel Tus redes sociales Para que te busquen Y vean todo tu contenido Mis redes sociales Son Facebook Twitter E Instagram Tu username Para que te busquen Arroba Miguel Burra En todas las Perfecto Miguel Pues un gusto Tenerte aquí En hoy 89.7 En esta Sesión de Oye de cine Y por favor Invita a la gente Que no se pierda La leyenda del dragón Queridos amigos De hoy 89.7 No se pierdan La leyenda del dragón En todos los cines A partir del 10 de octubre Pues ahí lo tienen amigos Esto fue Oye de cine Con Rubi González Y ya saben Que no se despeguen Porque tenemos Muchísimo más Que no se despeguen 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 Gracias.